Baja Canchita también va a ser opción de pase. Se aleja. Carvalho, Abraham. Esto es un poquito arriesgado, pero esto me gustó. Acá hay una poca fortuna, pero miren con dos pases cómo llegamos al último tercio del campo, ¿no? Bueno, este pase no fue muy bueno. Pero eso lo quería puntualizar, ¿no? Porque era lo que decía un poco Diego. No me gustan esas posesiones que regresan. Pero en este caso, con un pase, es verdad. Cierta fortuna ahí, pero llegamos al último tercio del campo. Yo lo que digo es las posesiones que... O sea, es como que la pelota ahí, Araujo, no hubiera encontrado pase y hubiera regresado y la pelota de nuevo, el arquero. Pero después vamos a ver algo similar, ¿ah? El juego con el arquero es... Ahí el arquero tiene que ser un jugador más. Totalmente. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Ya, bueno, Abraham, inicio largo. De estos hay varios, ¿no? Los primeros 3 o 4, que me parece interesante. Habrá inicio largo. Lo que es el inicio del juego. Ahí está. Un poquito más atrás. Está de más decir que cualquiera de los alumnos puede... Tío, no te olvides. No, me vas a hacer así. Tío, no te olvides. Ok, muy bien. Ahí está. Y ahora una más para darle play. Una más para darle play, tío. Uno de los alumnos me está pidiendo que por favor le solicite que si podría ponerse un poquito más atrás, cosa que así no... Ya, se va el alumno, ¿eh? No, pero ¿por qué? No, no. No, no, no. Lleguemos la clase en paz, porque aquí la gente... Ya mueve. Ponga por favor. Ahí está. Está adelante por favor. La carne de... Ese es algo que se ha convertido en patrón. Inicio del juego. Balón largo de Abraham. Segundo balón. Recuperación. Y luego la construcción, ¿no? El canchita. Primero. Corto. Siguiente, por favor. El mismo también. Siguiente, por favor. Gracias. Ahí está. El cabezazo siempre con la tecnología. Nuevamente, Abraham. Lo que quiero puntualizar acá es la manera como inicia el juego Perú, ¿no? Me parece importante. A través de Abraham. Y aquí la primera cuestión es lo que yo les comentaba ayer, porque ahora es Abraham. Después será Cales. Pero ahí hay algo que a mí me parece bien interesante que no lo hemos tocado. Araujo jugó de lateral en el derecho teniendo la opción de que juegue Corso. Eligió Araujo. Claro, correcto. En esta jugada que acaba de mostrar José, Abraham está saliendo como lateral izquierdo. Que no nos extrañe que en un partido determinado Reynoso juegue con cuatro centrales. Porque Abraham en Cruz Azul ha jugado con Reynoso de lateral izquierdo. Así como Araujo jugó por derecha, Abraham podrá jugar algún partido de repente por izquierda. Seguro. Lo interesante de esta jugada es cómo Valera es la opción de la posición de lateral que ocupa Abraham para ese primer pase de salida, porque retrocede hasta campo peruano. Buen punto. Y eso lo hizo también Ruiz Díaz mientras duró. Mira, mira, el pase de Abraham es a Valera. Claro. Por eso en la transmisión marcábamos que habían habido cuatro jugadas en los primeros 15 minutos en los que los nueve, los delanteros de Perú, habían retrocedido hasta campo propio. Así es. Para justamente recoger el pase largo del central. Y ese es el espacio que se crea al recogerse Valera. Ahora, jala una marca y luego se crea todo. Ahora, ¿qué opción? Porque claramente la bola va lateral. Pero, ¿qué opción hay ahí para seguir con esta salida? No, bueno, la opción de pase, digamos, la ideal sería esta. Pero obviamente tienes un rival que cubre esto. Y luego él llegaría tarde. O sea, esta es una línea de pases, sí. O en todo caso uno contra uno. Pero eso ya es... A ver, la idea que yo quería presentar acá y es la que vamos a ver también después, es la que están señalando todos. Es la salida que hay por izquierda. Posicionándose ahora prácticamente casi como un lateral. De hecho, si pasa ese... No, si pasa, fíjate. Y está llegando a dos. Es un ataque buenísimo. Es tres contra tres. Por eso, o sea, esto y esto es algo que esperemos, yo espero, que se repite y se repita. Porque eso a lo largo... Todas las imágenes que vamos a ver en principio, me parece, en ese sentido, son del primer tiempo. O sea, hay un patrón de salida. Hay un patrón. Y se inicia con Carvalho, ojo. Que eso es algo que vamos a ver después. Ahora, una cosa. Dime. Una Carvalho muy bueno con los pies. Comentario o aporte. O sea, ¿hasta qué punto se condiciona o se produce el pase largo del central por tener un medio menos? Hemos jugado con dos delanderos. Tenemos un medio menos. Tenemos un medio menos. ¿Hasta qué punto se condiciona el pase largo justamente por tener un medio menos? ¿Me dejo entender? O sea, hay un elemento menos de construcción. Tenemos un medio campista menos. Pero ahí Valera está haciendo una función que hace cueva muy bien. Y lo interesante es que Valera viene de un espacio y ese espacio lo ocupa después Reina. Porque el problema sería si Valera hace ese retroceso y Reina se queda acá y lo va a... O sea, Reina, si se hubiera quedado pegado a la banda, tapa a Christopher González y deja desocupado el espacio de Valera. O sea, el movimiento de Reina ahí sin pelota es muy bueno. Pero es que el tema es que cuando tú sales por esta banda, por favor, complementen todos, lo que hacemos es atraemos al rival. Porque las marcas empiezan a salir y se crea un espacio acá. Entonces, si el balón empieza a salir por acá, nosotros finalmente conseguimos un espacio vacío aquí detrás y obligamos al que el central vaya para acá. Entonces ya se genera todo un espacio. Toda una dinámica que parte desde que optamos jugar por la banda. Porque atraemos al rival. Es lo que Perú quiere, atraer al rival. Y lo hace muy bien. Insisto, también es cierto, el nivel de posición del Salvador no es el más alto, pero es la idea. ¿Tenía opción Valera de controlar mirando el arco rival? No, es que todo eso... No, digo, claro. Sí, me parece increíble. O sea, me parece súper interesante. Si podemos repetir esta jugada, por favor, para... Cabezazo, por favor. Darle sentido a la pregunta. Cabezazo, por favor. Cabezazo. Pregunto, ¿no? Sí, no, no, está bien, tienes toda la razón. Veamos si es que es posible, ¿no? Demos nuestra opinión. A ver, aquí está el pase, ¿no? Esta vez a ras del suelo. Y acá viene Valera. Tú dices que gire. Sí, era difícil, ¿no? Bueno. Ahora, si jugaba... Pero me interesa esto, por ejemplo, ¿no? José, José, retroceda un poquito cuando la agarra Valera. Sí, retrocedemos un poquito, por favor. Cuando la agarra Valera. Mira, mira cuando la agarra Valera. Mira lo que está haciendo Reina. Concéntrate acá, acá a tu izquierda. Mira cómo Reina inmediatamente ya está yendo hacia el medio. Claro. Para dejar el espacio. Exactamente. Y él, él tiene que tomar una decisión. Y es, o lo sigue o se para. Él decide pararse. Si lo sigue. Con lo cual, él se queda solo. Si lo sigue, Christopher se va solo. ¿Te das cuenta? Entonces, él dice, no, yo voy. Sí, pero ahí Reina queda solo. O sea, si el pase, digamos, si él encuentra la línea de pase con Reina, hay una opción de ataque muy interesante. Entonces, eso dice ser rápido, porque hay que hacerlo más rápido. Sí, eso. Porque si Valera juega en primera con Christopher, es más rápido. Le encuentra solo a Reina en ese modo. Es más rápido, mucho más rápido. Siguiente, por favor, igual. Y lo mismo con Loyola. Ya, y aquí es donde justo Pedro decía que Carvalho lo hace muy bien con los pies. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Y nuevamente, lo que busca Perú es atraer al rival. Aquí lo vemos. Vamos, ya. No me pidan que me muevan la cabeza. Por favor, tío. Y ahí a los ve, yo lo escucho por atrás. Y esto es lo que yo decía de un inicio, ¿no? Ahí viene Abraham y claro, ahí ya corto ya no es. ¿Qué tiene que hacer? Largo. Y acá vemos el segundo balón, ¿no? Y aquí la recuperamos, la doblemos a perder y ahí acabo. Entonces, es un poco eso, también otra opción. Porque ya cuanto más se acerca Abraham, ya las posibilidades de que juegue corto significan complicaciones para, en ese caso, para Loyola. Siguiente, por favor. Tenemos, antes, antes, antes. No lo pongas todavía. ¿Tenemos alguna certeza de por qué siempre por ahí? ¿O por qué se ha convertido en un patrón esa salida? Ocurría con Trauco también cuando... Lo que pasa es que yo creo, y esto ya es una apreciación personal, que mejores pases largos tiene Abraham en este caso concreto que el resto... A ver, Zambrano es, en mi opinión, mejor con pases a ras del suelo. Es lo que entiendo yo. Pases entre líneas. Pases largos. Yo pienso que Abraham lo hace mejor. O puedes vincularlo a que la salida de Perú podía ser más fluida con Loyola siendo lateral, lateral, y Araujo no es un lateral. También, también. Es otra razón. Por supuesto, válida. Aquí, con un poco más de paciencia, siempre, insisto, intentan atraer al rival. Baja Canchita también va a ser opción de pase. Se aleja. Carvalho, Abraham. Esto es un poquito arriesgado, pero esto me gustó. Acá hay una poca fortuna, pero miren con dos pases cómo llegamos al último tercio del campo. Bueno, este pase no fue muy bueno, pero eso lo quería puntualizar, porque era lo que decía un poco Diego. No me gustan esas posesiones que regresan, pero en este caso, con un pase, es verdad, cierta fortuna ahí, pero llegamos al último tercio del campo. Yo lo que digo es las posesiones que, o sea, es como que la pelota ahí, Araujo, no hubiera encontrado pase, hubiera regresado, y la pelota de nuevo, el arquero. Pero después vamos a ver algo similar, ¿ah? El juego con el arquero, ahí el arquero tiene que ser un jugador más. Totalmente. Y lo que me gustó es que... Esto es reinoso, ¿no? Juego rápido, además la pelota rápida. O Gareca sí, eso también, Horacio. No digo que en algún momento podría haber ocurrido, pero esto era parte del planteamiento de Gareca también. No, no, sí, sí. Al inicio sí, porque de hecho era una de las razones por las que Asco es jugada de central. Sí, claro. Esto es arriesgado, ojo, por el medio es arriesgado, pero bueno, esto de alguna manera sale bien. Hay un rebote acá, y acá pone bien el cuerpo Jordi, y la termina agarrando a Araujo. Y ahí a Araujo lo que le falta es un poco de familiaridad con esa zona, un poco de determinación, ¿no? Es como que se ve encontrando, se ve encontrando y... El pase fijo estaba ahí por delante, ¿no? A valer al espacio, o sea, era lo más... Correcto. Correcto. Era lo más fácil. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. A ver, retrosamos un poquito porque para explicar un poco lo que hizo Horacio, que me parece interesante. O sea, creo que se quedó mirando demasiado la llegada de Reino. Pero hay dos cosas ahí que pueden haber pasado, ¿no? Primero, que... Porque en realidad... Ahí nomás, gracias... En realidad, acá él marca el pase. Claro. Lo marca. Ahí era el pase. Aquí era el pase. Entonces, pero claro, él como está perfilado, Horacio, ¿te das cuenta? Está perfilado hacia acá. Él tenía que perfilarse un poco más, perfecto. Entonces, él lo que podría haber hecho, podría, en condicional, es haber dado un pase al vacío. Claro. Y Valera llega. Sí. ¿No? Es un buen punto. Sí, claro que sí. Claro, porque... Porque creo que era el pase más fácil. Totalmente de acuerdo. Es una situación ideal porque te estás encontrando con un tres contra tres. O sea, mano a mano los tres atrás. Y hasta ese momento él sigue esperando, pero ya cuando se da cuenta que Araujo se mete hacia el medio, que no es la decisión más eficiente, mete la pelota entre un... Digamos, un número de rivales, ¿no? Y ahí ya, claro. Este era el pase más difícil. O mejor dicho, Reina no llega. Claro, ese es el pase más difícil. Súper complicado. Porque además recorre toda la frontal del... No tenía sentido. Pero bueno, la pelea él y ahí acaba. Siguiente video. Pero es una buena salida. Totalmente. Y aquí está, nuevamente, Carvalho. Por favor. Ahí está. Paciencia. Nuevamente. Y Abraham. ¡Bum! Larga. Cuando ve que no hay, larga. Y esto, de alguna manera sale bien también. Y otra es Valera muy atrás. Pero, y esto es algo que sí ocurría con Gareca. Y era que ganábamos espacio. Recuerdan, a veces, ¿qué buscábamos? Laterales. Y ganábamos espacio. Tal vez no... A ver, manteníamos la posición, si queremos decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es un concepto que se usa mucho en el rugby, ¿no? A veces se gana territorio. Es lo que se hace acá. ¿No? Siguiente video, por favor. Lo que sí, lo que sí... Un momento, paramos. Sí, lo que sí veo dentro de estas salidas ya reiteradas es que hay poca coordinación en los movimientos. Claro. O sea, muy... Por eso es un equipo con poco juego. Muy posicional la manera en la que trata Perú de salir jugando y hay situaciones en las que la oyuela puede entrar al medio y que esto puede entrar a la banda y a partir de... Termina siendo como un poco instintivo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. O sea, como que muy fijo todo. Eso sí tiene que ver con el poco trabajo del equipo. Sí, seguro, sí. Totalmente. O sea, lo más sorpresivo de las salidas es el retroceso de la banda. O sea, lo más sorpresivo de todos los que nos graban al propio ave por una anything sobre tapping y lo más sorpresivo se hacía la banda y